Venga al mar, pero no cojones de piscina con las chicas Y la vuelta de la sala, se pide la buena de las chicas Y la vuelta de la mal, no es venga a ser más tan lucha ¡¿Venga a verte, mi compañero de la iglesia?! Estamos un poquito con el patrimonio de Copa de Colombia ¡A ver, con el principal! ¡Viva el pato! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida arriba, se estuvo el árbol y no se coge la vida! ¡Viva la vida arriba del recurso! Y ahora, se viene y ahora, se viene y ahora, se viene, se viene con la vida. ¡Aplausos! Aplausos